en igual vale a ver que aunque los receptores de flicky son compatibles con emisoras máximas pues sí también te digo depende de qué emisoras así vale si el acr acr 3p creo que ahora se llamaba si son compatibles de flicky vale por ejemplo la cima la que yo tengo la acr 4 test no son compatibles porque ya llevan los módulos de telemetría y no son compatibles buen vídeo gracias gracias de nuevo cángel cángel no sé si estoy diciendo en todo momento bien el nombre vale porque lo mismo estoy diciendo mal pero bueno disculpa si lo estoy diciendo malamente carlos castro nos dice que excelente vídeo amigo no tengo mucho conocimiento del hobby me puede decir que 7 7 se usa el amortiguador es un buggy nitro más pesado y el clima temporal bueno es que ese 7 se me me acuerdo que se refería a la silicona vale bueno ya le respondí que bueno eso ya un poquito personal depende circuito en fin que puede usar por lo menos yo uso desde 400 a quizás 700 vale de ahí me muevo yo en suspensión vale de 400 700 aquí tenemos otro compañero spinach algeciras vale que me dice que pesado este tío manso siempre con lo mismo cose es claro hombre que voy a hacer si yo soy muy pesado que sí que soy muy pesado así que verdad nada más que cose 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 claro de otro canal de pesca porque veo que te gusta a ti también la pesca y me voy a hacer un canal de pesca también bueno aquí está el otro amigo can que el otra vez veo que monta un servo sábado 12 57 de 10 kilos bueno aquí ya respondí que no era de 10 kilos que era de 21 kilos 12 de 57 de 21 kilos vale para qué sirve el rebote del amortiguador bueno rebote del amortiguador pues yo básicamente la verdad que no no le veo mucho sentido que ponerle el rebote o quitarle el rebote al amortiguador porque después de todo eso es el muelle que manda prácticamente mi forma de verlo así que yo lo suelo lleva sin rebote como le dije a ver aquí nuestro fernando nos dice buena a ver si podemos ponernos en contacto que yo me dedico al mundo este de la radio control y soy de tu pueblo ajá vale fernando yo ya te respondí aquí como veis si eres aquí del mismo pueblo pues nada pues ponte en contacto conmigo métete en el grupo de whatsapp a ver que allí estoy yo y me abre privado que yo soy el administrador y nada y me comenta donde está y que lo que quiere hacer y demás vale yo sin problema aquí nuestro compañero nos pone taes 2879 hola buenas me gustaría saber tu opinión y tu consejo quiero iniciarme en los bui18 y barajos dos modelos el obao y el kiosho bueno esto es que esto yo no me acuerdo a la cual le respondí porque yo creo que me le dije por sobre el kiosho pero bueno ya es por un gusto mío también esto es muy personal también que te guste otro bueno pero me pide opinión yo te la di vale que ahí está pero no la puede mover porque si le doy nos va muy para arriba vale buenas ese coche tiene la corona central de plástico pues si el mugen 8 eléctrico lleva corona central de plástico la verdad que a mí me gusta que la lleve de plástico porque así en hacer coches mucho menos ruido y en caso de desgaste o se rompa la corona vale 14 euros vale y no 50 o 60 que puede valer en un coche que la lleve de metal vale buenas el éxito están muy perdonada pero que no se pronuncia ese nombre están echan bueno buena no hace falta que suelte la placa a ni la de para sacar los diferenciales con las placas y bueno si es verdad que no hace falta sacarla pero cuando el coche está tan nuevo tan nuevo pues si no la quita es muy te cuesta mucho trabajo a sacar la tapadera de diferencia vale y por eso se las quito así que verdad que no hace falta quitarla compañero sí que verdad buen vídeo y mucha inversión pero se trata pero se bueno se gana en comodidad todo en una maleta pues sí señor kanker la verdad que ya ha visto que todo en una maleta es mucho más cómodo vale aquí tenemos buen coche es una pequeña duda compraste las placas de carbono bueno la plaga de carbono ya le comenté a este compañero que está compré a otros a pal a las suele hacer y vender una pregunta a las arandelas rojas de los tornillos del servo que medidas tiene vale pues no me acuerdo ahora mismo pero creo que son de 3 milímetros vale con pi vamos la puede ver nariz pre que son para el tornillo de 33 o sea 3 es mi creo vale oscar buen vídeo compi una pregunta donde se pueden conseguir repuestos estas de racing bueno pues z de racing prácticamente básicamente en alis pero puede encontrarlo todo que nos quiere ir a la tienda o no se haciendo así tendrán grandísimo vídeo de varo rc pues sí muchísimas gracias varo bueno aquí nos pone nuestro compañero manuel que buen vídeo aquí oscar cuadra 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 cuadrado estética y la estética y la seguridad donde queda pues bueno pues como la seguridad yo ya en estas baterías no la tenía tampoco estando metido en una caja de plástico pues lo que hice es ponerle más bonito el plástico de por fuera el plástico blando qué seguridad bueno si puede estar más segura una batería en la caja de plástico pues puede ser que sí o si estará más segura vale pero que también así le entran arena después entra cualquier cosita que la pueda pinchar vale que porque éste me tiene una caja no quiera decir que están más protegidas que vale que para estar más proteínas que no te digo que no pero bueno a mí básicamente no me gustan las baterías metidas en caja vale porque aparte de que pesan más no se refigeran tanto como yo las tengo ahí por ejemplo vale pero bueno yo las tengo así porque estaban antes más fea vale ahora tiene muy buena pinta al coche soy un poco novato y me gustaría saber cuándo poner este coche un variador de tengo otro coche no sé cuánto amperes necesita según que escala agradece bueno yo ya está el compañero también le respondí que tengo otro coche no sé cuánto bueno yo le digo que para este coche que tiene lo puede poner no hace falta que te ponga tampoco a mirar si este motor me va a valer o no vale porque me dice al menos aquí no me dice el coche no es puedo poner este coche un variado de 60 vale vale que decía que sea el coche que yo le tengo puesto le voy a poner un variado de 60 amperios vale yo le dije que no que bueno eso va a ser muy poco para mover este coche ya que un coche pesado con ruedas grandes vale que mínimo por lo menos de 120 a ver no dice que no la receptor que usa poner la especificación en gamita hasta 6.5 voltios no se puede quemar si usa lipos de 7.4 pues no se quema porque ellos con estos receptores lo usado yo siempre siempre con 7.4 y lipos vale no tendría problemas vale la pena poner un brazo metálico 25 de la dirección pues sí sobre todo que sea metálico vale aunque los de plástico tampoco van mal pero bueno si te pueden comer antes vale si tampoco los anclas bien vale como puedes lo puedes poner tenemos dos de este mismo y yo pero de modelo así son muy divertidos pero tuve que cambiar varias cosas bueno el de mío se lo puse todo en aluminio sí bueno ya me comentó que tenía también el cosecito este en aluminio vale la verdad que está muy chulo también pero bueno alumino que venden a la expresión lo digo yo que no que eso no es aluminio algo raro pero de aluminio tendrá poco nuestro amigo kank el de nuevo buena máquina pata negra disfrutarlo sí señor muchas gracias que batería utiliza normalmente en el mujer pues yo utilizo baterías de diferentes marcas como puede ser última te sin vale etcétera de 4s vale 4s y de mínimo 5.000 o 6.000 miliamperios mínimo un gran brico tutorial otra cosa que aprendo contigo la verdad que para que es para 60 o 60 euros para una herramienta la verdad que sí que bueno la herramienta esta capilla está muy cara pero bueno tener en cuenta que también hay como artes sanales vale que también hacen su cometido y costará menos de la mitad para club nos dice que herramienta de pines y listo desde inventos primitivos bueno pues si yo estoy de acuerdo con ello pero bueno todo el mundo tiene herramientas de pines y si te hace falta cambiar un pines no tiene como pues ahí hay en el vídeo hay una forma de hacerlo vale bueno no sé muy buena idea gracias al calentar el cobre la pieza creo que estira y es más fácil si diseñamos para tener en cuenta que hay que calentarla un poquito porque si no lo podemos estropear el palier o su ventura sermiendo o sea la dureza del material tiene cuidado con ganas ya no me ha salido que raro ahora estoy viviendo muy bien gracias ángel muy buen vídeo gracias por ponerlo a buenísima la broma y a disfrutarlo muchas gracias precioso el coche gracias compañero alma big rock muy bueno muchas gracias también lo dicho a disfrutar con salud por cierto la carcasa preciosa gracias lo único que no me gusta y tampoco el mío que lleva lo mismo son los palieres central es pero bueno de ahí la opción de los cardan bueno así que verdad que un pique a mí en el modelo cual edición pues no me gusta que lleve palieres centrales me gustaba más los cardan que traía el modelo anterior vale pero tú pones aquí que son hay opcionales que son cardan no los finales son los que tenemos ya en el coche montado vale que son los palieres los los cardan son los que traen el mundo en mucho normal vale que emisora es y que batería las usa live no bueno no me acuerdo ahora que bueno me imagino que saco yo la quizás con yo la cima de que batería usa y que batería usa las live bueno yo uso lipo vale de 7.4 por la batería que creo que a lo que te refería que marca el servo bueno ahora mismo que marca era hacer porque no recuerdo pero bueno ya creo que te respondí buen coche y de lo mejor y duro enhorabuena disfrutarlo muchas gracias aquí nuevo can que el buen vídeo y mejor consejo gracias buena máquina me gusta muchas gracias manos de guitarrista un saludo si este alfonso se desfio bastante mis manos y hacer todo vale o yo soy guitarrista mi trabajo digamos mi segundo trabajo me odicio aquí tenemos spinning muy buen vídeo otra manera ese campeón diseño muchas gracias ángel martínez ole 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 disfruta tocar yo espero que te un vídeo de cómo lo monta y si señor ahí lo hice también vídeo vale muchas gracias eso ya es otro nivel bueno aquí ya me ha hablado por whatsapp eso ya es otro nivel disfrutarlo campeón ya me conformaré viéndote corre bueno eso ya es muy serio pasado bien que arte pedazo de máquina tapillado ahora disfrutarlo primero el monta y luego la pista sí señor muy buen cacharro sí señor a disfrutarlo con salud yo estrenaré el mi el nitro wall edition y muy contento con él pues sí señor te has entrenado también cosas para la satisfacción que tiene cada cuántas salidas se debe cambiar la silicona pues yo solo cambiar cada dos usos más o menos vale cada dos o tres se las cambio porque pierden su espesor y bueno y de menos de 20.000 puede ser 10.000 o menos vale como no la cambie gracias por tu vídeo pero tengo una duda relacionada con batería tengo un dictado reliquia de gente a valería bueno este muchacho le dije que no sabía si podía usar un tipo de batería y bueno ya le respondí madre mía 44 minutos de vídeo bueno al final me parece que no lo voy a cortar ya que estábamos bueno ya que estamos tiramos a la piscina y vamos a seguir aquí nos dice nuestro bufius cocina y radiocontrol le quita alguna pieza y grabas un vídeo en el coche roto para que te enganse bueno este me decía que podía ser eso que podía hacer una pieza quita una pieza para simular que estuviera roto para que me devolvieran el dinero que ya me sobre sobre cobraron encima la verdad que no me dio tiempo de hacerlo pero bueno gracias de todas formas buen vídeo compañero a mí me pasó lo mismo con el truqui y me costó 300 con electrónica tuve que pagar 45 en una oficina de correo ya te digo yo que hay que tener cuidado a verlo a haberle puesto un ventilador al motor el calor más de la electrónica y tanto que se lo puse compi tanto pero no llegó no llegó este motor no estaba muy bien y duró muy poco buen vídeo a ver cuando hace un vídeo de cómo poner un disipador de calor al motor para que no se caliente tanto los modores bueno que un vídeo para para explicar cómo poner un disipador es que no tiene más los disipadores se encajan directamente en el motor con un soporte y no tiene más historia pero bueno lo tendré encuesta muy buen vídeo máquina gracias seguro que rompió algo un imán y está rozando está chulo el chasis parece bien montado con sus cosas pero no parece no parece cosas de baratillo tiene algún buggy convertido a radicar bueno pues no tengo ningún buggy compi y bueno me imagino que te refieres al Z de Racing cuando habla de que está bien montado la verdad que decir tiene muy buena pinta de hecho la tiene que buena pinta tiene el coche lástima que lo del motor pero el coche está genial también es bueno a ver este tipo de vídeo donde se queme algún motor pues sí está guay está divertido ve como como quema a la gente el dinero en electrónica pero bueno ahí está no me importa buen vídeo se aprende mucho muchas gracias compañeros madre mía así que hay comentario que no sabía que había tanto para alto agarre prueba a tirar trapecio superior delantero atrás del todo en la dirección no se tan brusca y el tirante tercero la posición más larga bueno aquí este compi me da algunos consejos pero bueno yo ya lo sabía y está yo estaba probando ya de todo pero muchas gracias la forma es una gran putada lo que te han hecho últimamente a mí también me paran los vídeos en aduana en cuanto el vídeo muy bueno y el coche se ve bastante bueno ya tengo ganas de ver el siguiente vale pues muchísimas gracias compañero gracias por la aplicación gracias a ti también un vídeo lo probaré gracias a ti armas seguimos madre mía cuando se acaba esto buen vídeo yo también empecé con el tema de cargador materialismo me costó romper 2 y 4 s gracias a varios vídeos aprendido muchas gracias compañero me parece un buen truco este para revender la conocería buen vídeo y buen tuto tus vídeos muy útiles vale muchísimas gracias compañeros jose gómez aquí está nuestro jose gómez otra vez es chulo un pedazo de historia de radiocontrol nunca había visto uno de estos ya te digo es bastante bastante antiguo y estaba muy chulo me pareció hacer el vídeo muy entretenido enhorabuena tiene una joya de radiocontrol gracias compañero a ver aquí lo suyo es evitar que la grieta siga avanzando de poner simplemente el poner simplemente un refuerzo de papel y pegamento no detiene el avance de la grieta al completo lo conviene además es como pegas lo conveniente de más es como pega lo de la talandra ahora aquí de compañero pues nos dice que no basta con poner un poco de papel y superglue para que la raja avanza avance pero bueno sí que es verdad que tiene razón pero bueno las carcelistas de los buggy 1.8 ya sabéis que esto es la guerra para ellas aunque por mucho que le ponga se van a seguir rompiendo pero bueno por lo menos que aguanten un poco más una carrera ha madurado la mía me ha venido bien el vídeo un saludo compañero a los vídeos del tiempo que te salga de los cojones y que no le guste que los 15 minutos que lo pasen más adelante pues sí ya te digo no me gusta hacer muchos vídeos largos pero este vídeo va a ser bastante largo 15 minutos y todo para pegarlo con los títulos y papel te sobran 12 minutos bueno pues ya este chaval pues ya que respondí que bueno si a mí me han sobrado 12 minutos es porque tú eres tan inteligente que a ti te han sobrado 12 minutos vale pero seguro que lo ha puesto en práctica sabes lo que ha puesto en práctica el vídeo o el truquillo bueno bueno qué buen vídeo otro el que en el que aprendo muchas gracias a ti aunque parezca sencillo yo a ver si lo hago un lío muchas gracias compañero por unos 300 euros se puede pillar en condiciones bueno se puede pillar después ya claro pero no no va a pillar un buen 8 por 300 euros completo eso tenlo en cuenta vale pero si te respondí ahí que puedes tener varias varias opciones por ese dinero el gran vídeo como siempre me viene genial para los motivadores gracias o se jr no sé qué compresor utiliza en domésticos pequeños bueno yo utilizo unos chiquitos de 6 litros suficiente para lo que yo lo uso que limpia los coches básicamente y la verdad que muy bien aquí manita arriba de armas muchas gracias que buen tío gracias compañero tu vídeo primer vídeo tu primer comentario está en el grupo de whatsapp pues sí señor estoy allí como te comenté no sé si sigues si tú estás allí o sigues si no está apoyar hasta te invito a que te una yo estoy por aquí que gran vídeo tengo ganas de pillar un buggy de no más de 100 euros que más consejos bueno yo ahí le por 100 euros creo que le puse hay alguno pero bueno por 100 euros muy poquito tambú y un 8 muy buen vídeo me he comprado un kit que viene para montarlo con tú mismo lo pedís sin ruedas grosería pues sí los que suelen venir desmontado y demás vale juan espinoza buen espino salud que vale buen coche calidad-precio para iniciación pienso yo el que pero de qué vídeo vale de las espetamos hablando la verdad que bueno es un coche bastante perdón bastante asequible y yo tengo el madre ha pasado a burles pregunta es a ver si comparten diferenciales pues me parece que no creo que te respondí que no te sigo tío eres de grupo de whatsapp yo soy iván sígueme tío un saludo y un gran vídeo pues muchas gracias herman bueno iván como te he dicho antes y está en el grupo de whatsapp allí estoy yo también genial estoy pensando en un válido de estos pero 60 amperio en una talla está igual que la tuya o sea que me viene que ni pintado este pedazo de vídeo muchas gracias a ti compañero es otro vídeo genial en el que aprendo mucho no me dedico mucho a la competición pero sí me gusta que el coche vaya medianamente bien pues sí caballero esto es lo que importa también vale muchas gracias me viene genial lo justo que hoy pensaba en esto muchísimas gracias alejandro buen vídeo ha tocado casi todos los ajustes básicos aunque sabes que hay muchos más y tanto vale pero bueno ahí hay una pinceladita muy buen vídeo de buena transformación de como en unos 10 touring y tenía motor no barros y con su enserran que bueno los coches touring de mugen también son canela fina es buena que diferenciar y prestaciones hay de un chino hobby win a unos buenos prestaciones lo mejor pueden ser las mismas pero que varía de un chino a un hobby win bueno que es hobby win es chino igualmente pero bueno es un es de más calidad vale lo que puede variar de uno más chino a un chino de marca digamos que la calidad básicamente bueno los vídeos están muy bien muy intuitivos en general para los que comenzamos si te recomendaría mejora algo del audio bueno gracias a este compi pues mejor el audio como él me dijo yo estoy ahora mismo grabando a través de un micro nada muchas gracias por haberme lo dicho es una ruina de batería madre mía la verdad y la verdad que viene una ruina hay un dinerito invertido hay bastante sabe bastante serio me gusta mucho tu canal dice iván explica la cosa muy bien y hoy en y hoy en españa hay muy pocos canales así de buggy 18 de pues muchas gracias compañero aquí nos dice compañero a ver si este domingo en estreno yo tengo un mono y tengo un mono ya normal normal tenemos para estrenarlo no va a tener mono pero vamos seguro que la extrema ya y lo tienen más que más que domina llego desde facebook buen canal y buenos vídeos muchísimas gracias compañero personalmente los diferenciales y piezas que llevan en gases cuando los limpios los dejo a remojo unos minutos en agua bueno en agua yo le daba con limpia freno vale mejor que con agua aquí nos dice nuestro compañero tom hola te aconsejo hacer un vídeo más corto menos repetitivo contenido es muy parecido a los otros canales ya que han subido lo mismo en este tiempo aquí este tiempo aquí españa no sé si seréis amigos bueno ahí no sé a qué se refería la verdad no sé a qué se refería pero bueno me imagino que porque habrá visto otros vídeos parecidos y demás pero bueno haya vídeo parecido o no yo tendré que poner mis contenidos en el canal vale seguimos madre mía cuánto tiempo que aquí y 55 minutos madre mía buen vídeo para que tenga poca idea se crea que va a comprar un servo a tope de gama por 40 euros buen vídeo me gusta ya quedan como dos puntos de vista uno de comunicación otro más de aficionados pues sí la verdad que también tengo en cuenta eso no sólo competición simplemente también pues aficionado me gusta la jugo compañero una buena tu iniciativa discrepo contigo en los del w 40 ya que un aceite y lubrica en el momento pero desaparece rápido con lo que lleva un desgaste por fricción sí que es verdad que el w 40 se va a desgastar o evaporar rápidamente vale por eso yo le suelo echar un poquito de grasa vale aunque creo que en este vídeo no lo veo no lo hago pero de suelo sea un poquito de grasa para que me dure más vale si le echas solo aceite tendrás que abrirlo cada uso si no quiere que te estropegar aquí estamos todos suscritos más por cierto tengo muchos sin estrenar que hago la arandela de los satélites se las pongo no bueno eso es un poco tabú ahí porque uno que sí y otros que no bueno yo cuando monté mi mujer no se los monté pero ahora se la he quitado vale que creo que haré un vídeo sobre eso también y vamos ahí eso se vale a todos la de control buen viaje muchas gracias compañero aquí bueno ya hemos acabado menos más qué día se puede ir y precio al aquí nos comenta el compañero usuario user que quería se puede ir al circuito de utreras y aquí nuestro compañero se dice que horario a ver como poder ir puedes ir cualquier día pero para ir el primer día y paga tu cuota de mes y tal pues lo suyo es que vayas un domingo que cuando estamos nosotros allí y está uno de los que lleva el circuito para poder bueno hablar con él y ya está vale y el horario pues bueno nosotros normalmente está vamos a ir desde las nueve o las diez de la mañana y estábamos hasta que nos aburramos vale hasta las cuatro o cinco y para atrás la verdad que echamos allí unas buenas horitas bueno pues hasta aquí serían todos los comentarios al final ha sido 58 minutos quería cortar vídeo pero bueno es que iba a hacer dos finales al final al cabo iba a hacer dos vídeos de media hora bueno aún no sé si lo recortaré si lo haré en dos vídeos puede que lo hagan dos vídeos para que no me dure tanto en subir el vídeo vale y bueno seguramente lo hagan dos partes vale para no ser un vídeo de una hora ya a todo vale por los comentarios y tal espero que os haya gustado el vídeo y bueno busquéis el momento adecuado de vuestro vídeo o sea el minuto adecuado en el que vuestro comentario pues os lo comento vale para no perderse el detalle pues nada pues espero que haya gustado vale un saludo y nos veremos la próxima